¿Qué queréis que os diga chicos y chicas? Se acabó el hacer el vago, sobre todo para los usuarios de los Sims 4 y es que Electronic Arts ya ha distribuido el trailer de lanzamiento, que es el que estamos viendo, de los Sims 4 a trabajar. La primera expansión de este título de simulación social que tantos de vosotros estáis disfrutando día a día. Bueno, en este vídeo la compañía muestra algunas de las características y novedades que vamos a encontrar en esta primera expansión para los Sims 4. Se centran especialmente en la parte laboral, en la vida de nuestros personajes, de nuestros Sims. Los Sims 4 a trabajar trae nuevas profesiones como principal novedad, así como la opción de abrir nuestras propias tiendas y negocios para ganarnos la vida. Y es que no olvidemos que los Sims es un simulador social. Nuestra vida virtual está impregnada en ese título y con esta nueva expansión por fin vamos a poder emprender nuestro negocio. Esta nueva expansión, los Sims 4 a trabajar, llega a PC el próximo día 1 de abril. Este es el trailer de lanzamiento de esa expansión.